Hola a todos y todas, soy Javier Ramírez Gil, soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria y en este módulo vamos a abordar los determinantes sociales y desigualdades en salud. Los determinantes sociales de la salud. La salud y la enfermedad no son cuestiones meramente biológicas, sino que son el resultado de la interacción de diversos determinantes, entre los cuales se encuentran factores económicos y políticos, el medio ambiente y el sistema sanitario. El informe Ladon, publicado en Canadá en 1984, fue pionero en poner de manifiesto la importancia de los determinantes sociales en la salud poblacional. Los determinantes o condiciones de la salud son todas aquellas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluyendo el sistema de salud. Estos influyen de manera directa e indirecta sobre la salud y la enfermedad y se les consideran las causas de las causas de las enfermedades. Desigualdades e inequidades en salud. Las desigualdades sociales son todas aquellas situaciones en las que las personas tienen diferente acceso a recursos y servicios. Las desigualdades en salud son un tipo de desigualdad social que se pueden definir como diferencias en salud existentes entre grupos poblacionarios definidos social, económica, demográfica o geográficamente. Tienen las siguientes características. En primer lugar, su origen social. No pueden ser explicadas biológicamente, sino, por ejemplo, no hay ninguna ley natural que explique por qué la mortalidad de los niños nacidos en familias pobres es mayor que la de los niños nacidos en familias ricas. En segundo lugar, son generadas y mantenidas por condiciones sociales injustas y, por tanto, potencialmente evitables. A toda condición potencialmente injusta e inevitable se la conoce como inequidad. En tercer lugar, son de gran magnitud. Todos los informes reconocen que son productoras de una mayor carga de mortalidad que cualquier riesgo de enfermar conocido. Y, por último, son sistemáticas. Es decir, presentan un patrón de distribución poblacional conocido como gradiente social, que no es aleatorio. El gradiente social de las diferencias en salud. Es evidente que las mayores tasas de mortalidad recaen sobre los países más pobres del mundo, pero también es cierto que los grupos marces favorecidos dentro de los países desarrollados, lo que se conoce como cuarto mundo, tienen peor salud. Las diferencias suceden entre y dentro de los países, regiones y ciudades y no son abruptas, sino que entre extremos sociales los indicadores de salud muestran un gradiente social continuo. Un ejemplo de lo que estamos comentando es el estudio que se llevó a cabo en la ciudad de Londres, en la cual se demostraron diferencias de hasta 10 años en la esperanza de vida entre diferentes barrios y prácticamente cada parada de metro suponía un descenso de un año en la esperanza de vida al nacer. Ello nos lleva a concluir que el código postal puede influir en la salud más que el código genético. En cuanto a modelos explicativos, hay diferentes modelos y uno de los más conocidos y comprensibles es el modelo de Dahlgren y Whitehead de 1993, que es el que utiliza la Comisión de Determinantes de la OMS, en el cual los ordena a modo de capas dispuestas jerárquicamente. En un núcleo central encontraríamos la edad, el sexo y los factores constitucionales del individuo y a su alrededor los estilos de vida, las redes sociales, así como las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Estos modelos tienen en común el reconocer la existencia de un contexto socioeconómico y político, que son los factores que afectan a la estructura social, la distribución del poder y recursos, ellos son el gobierno y las políticas públicas, los actores económicos y sociales, así como los valores socioculturales. Después, unos determinantes intermedios, que son los recursos y condiciones de vida generados por este contexto socioeconómico y político, las circunstancias materiales, como el trabajo, la vivienda, factores conductuales y los servicios de salud, así como su accesibilidad. Y por último, los ejes de la desigualdad, que determinan las oportunidades de tener una buena salud. Los más importantes son la posición económica y dentro de ellos el nivel de estudios y luego el género, la edad, la etnia, el lugar de nacimiento, así como la capacidad funcional del individuo. Muchas gracias.